Muy buena tarde, amable radioescucha, debatero digital TV. En el día de hoy queremos poner en el debate la conspiración contra el sistema de justicia. Desde hace mucho tiempo, cuando el ciudadano presidente Luis Abinader tomó el poder, nosotros comenzamos con una campaña de concientización donde le pedían al presidente redoblar su seguridad. Brindal, el carro Stella de la cual él se movilizaba y la protección de la procuradora general de la república de Jenny Berenice y de Camacho. ¿Por qué nuestra preocupación? Porque después de 16 años de un gobierno instalado, que creó un sistema de impunidad, se estaban tocando gente que se creían por encima de la ley. Tanto el presidente como la justicia han comenzado una revolución en la República Dominicana que no se hubiera visto nunca y la justicia se ha parado en dos pies y ha habido una rebelión en contra del poder organizado. Desde que se asumió el gobierno, primero el presidente ha sido firme y categórico de que no tapará lo mal hecho, que quiere ser recordado como un gobierno ético y ha demostrado su fortaleza. Para los que llevan anotaciones, en menos de nueve meses se ha incautado más droga que en 16 años del pasado gobierno. Estas incautaciones dejan pérdida para el crimen organizado, que tiene millones y millones de pesos y que son capaces de desatabilizar cualquier gobierno establecido, cuestión de que no le toquen sus intereses. Esto trae incripación y comienzan los desorden para desatabilizar el gobierno. Y comienzan a aparecer cosas extrañas como el apagón al aeropuerto más importante del país donde todavía no hay una respuesta de un acto que puede considerarse como terrorismo doméstico. ¿Por qué? Porque se ha dañado la marca país, se ha dañado el esfuerzo de un presidente por reactivar el turismo que genera empleo, que genera divisa. Y con estos dos acontecimientos, tanto del aeropuerto como el caso del teleférico, deben ser investigados hasta la última consecuencia. En el ámbito judicial ha habido una revolución llevando a el funcionario a la justicia, alto militar. Y es por esto que se denuncia que han habido reuniones secretas del alto mando militar, supuesta y alegadamente, donde no se sabe que están planificando. Hubo un periodista que dijo que querían secuestrar a la procuradora actual. Pero no parándose ahí, han seguido y aparecen letreros de militares exigiendo respeto ante el proceso. Otros plantean que se lleven a una jurisdicción especial donde ellos sean la ley, la batuta y la constitución. Olvidándose que los actos públicos deben ser dilucidados en tribunales ordinarios. Luego de ahí aparecen avería en diferente agueducto, según recoge lo periódico de circulación nacional. Y más ahora aparece una trama, supuesta y alegadamente, donde periodistas de la talla de Uchi Lora lo confirman y otro periodista importante para acabar con la vida de Jenny Berenice, que ha sido la mujer estrella en el proceso. Junto a Wilson Camacho ha puesto al denudo todo lo que pasaba en la administración pasada. Esto ha enripado a sectores que saben que tienen procesos abiertos y que están bajo investigación. Y que nunca pensaron que iban a tener que rendir cuenta ante la ley. De ser cierto esto, y yo personalmente lo creo, no es un atentado contra la magistrada Jenny Berenice. Es una conspiración contra el gobierno y contra el sistema de justicia. Que no puede quedarse con paño tibio debe ser investigado hasta la última consecuencia. Porque en los últimos tiempos en Latinoamérica se vienen preparando golpes blandos. Primero comienzan a desacreditar el sistema de justicia. Luego, todas las cosas malas que hace el gobierno. Financian protetas sociales para ablandar al gobierno para que no lleve los procesos que tiene abiertos. Es por eso que pedimos al ciudadano presidente. Ver qué están haciendo los organismos de seguridad para proteger la nación. Para proteger a esta dama y a Wilson Camacho ante el indominio de los ojos o de los corazones malvados de quien se opone a que los procesos sigan. Este es un problema de nación que debe continuar. Que hay que proteger a esta mujer y al magistrado para que lleven los procesos de lugar. No importa quien carga. No importa como se llame. Porque la corrupción ha hecho en la República Dominicana. Un acto inhumano, cruel y salvaje. Porque la corrupción le quita a la población el derecho a una educación. A un sistema de seguridad ciudadana. A la salud. A todo lo que el pueblo necesita a los servicios. Porque un grupo se han apandillado para hacer del estado una finca personal. Hay personas que no pueden justificar lo que tienen. Y eso debe aclarecerse ante la justicia. Y no van a mentirar a la magistrada. Porque el pueblo estará vigilante de que pueda pasar. Porque no se va a quedar callado ante la amenaza. Ante la presión. Ante el chantaje que ustedes puedan hacer contra estas tres distinguidas personas. Inclusive con el presidente. El presidente fue electo de manera popular. Y nadie puede interrumpir ese proceso. Tienen que tener muy claro. Que ya la época del golpe de estado pasó. Que ni la comunidad internacional ni el pueblo. Va a aguantar que se interrumpa el proceso democrático. Quien la hizo tiene que pagarla. No importa como se llame. No importa que apellido tenga. No importa que pase. Estamos conscientes que se está bregando con un poder oscuro. Que controlaba el precio de los alimentos. Que en poco tiempo. Uno de los principales. Ha bajado de 300 pesos que se pagaba. A menos de 100 pesos. Todo esto. Crea irritación. En estos sectores. Pero el gobierno tiene que gobernar para el pueblo. Y no para un grupo. Que se creen los dueños del país. No van. No van. A amedrentar a nadie con sus amenazas. Sé. Que ahora más que nunca. La magistrada. Va a demostrar. Que no tiene miedo. Que tiene un pueblo. Que le está dando su apoyo. Y que el proceso va a seguir. Y prepárense. Eso. Que quieren. Meterle miedo. Que en los próximos días. Ustedes se verán la cara. Ante la justicia. Porque las cosas se están haciendo diferente. Se están investigando. Se están buscando la prueba. Para que cuando vaya el proceso. Todo el peso de la ley. Pueda caer. Ante ustedes. Hay mucho. Que tienen dolor de cabeza. Porque el proceso. Que se está llevando en Dominicana. Es irreversible. Y nadie lo va a parar. No va a haber amiguismo. Que pueda. Y con sus amenazas. Tampoco van a parar el proceso. Porque el pueblo ha decidido. Apoyar. A Jenny Berenice. A la procuradora. Miriam Germán. A Camacho. Y al presidente. Señor presidente. De la república. Le pedimos. Que mire. Con quien. Con quien. Usted está trabajando. Porque a veces. Está trabajando. Con sus propios enemigos. Eso que dan informaciones. Eso que. Que llevan. La información. A los enemigos. Usted tiene que limpiar. El gobierno. Sé que es difícil. Después de tantos años. De un gobierno. Eh. Hacer cosas. Nuevas. Pero se puede. Asesores. Comience a ver. A su alrededor. Cuáles son. Los que están con usted. Y cuáles no. Y hágale. Un trabajo. A la nación. Proteja a esta mujer. Para que el proceso. No se pare. Hasta la última. Consecuencia. Esperamos. Que Dios. Le des. La protección. A estas tres personas. A Jenny. A Miriam. Y a Camacho. Para que sigan. Haciendo. Su trabajo. A favor. De la nación. Porque ustedes. Quedarán marcada. En la historia. Junto. Con el presidente. De hacer. En verdad. Lo que nunca. Se ha hecho. En la república. Dominicana. Poner. Frente a la ley. Aquello. Que se creían. Intocable. Que se creían. Por encima. De la ley. No importa. Como se llame. Tendrán. Que rendir. Cuenta. Porque así. Se está pidiendo. Así el pueblo. Quiere. Porque abusaron. Del patrimonio. Público. Porque abusaron. De sus funciones. Como funcionarios. Porque traicionaron. La patria. Y eso. Tiene que pagarse. Que Dios. Lo bendiga. A todos. Y esperamos. Que el pueblo. Le brinde. Su apoyo. Y cuenten. Con el apoyo. Nuestro. Porque ustedes. Están haciendo. Un trabajo. Bien hecho.